Buenos días, queridos amigos. Pasamos a la segunda parte de la lección del otro día y entramos en la lección de hoy. Quiero recordar que estamos hablando de la vida eterna o de lo que antes se llamaban los novísimos. Para aquellos que no estuvieran los días pasados, quiero recordar que todo lo que estamos diciendo estos días de los novísimos es algo novísimo. Es de última hora. Puesto que la teología desde los tiempos de Constantino del siglo IV hasta hoy, sobre todo la teología medieval, no se metió jamás en los novísimos. Por una razón muy sencilla, y es que como San Pablo dice que él estuvo en el cielo y ahí no vio nada, ni cogió nada, ni entendió nada, la teología partía de esta base diciendo, entonces del cielo y de la eternidad no sabemos nada y por tanto es mejor no hablar. Y esta actitud de silencio, de respetuoso silencio, se ha mantenido durante muchos siglos. Es mejor no hablar de aquello que no sabemos. De hecho todavía hay una cierta corriente teológica que se mueve en este territorio y está diciendo que realmente de los novísimos, de lo que pasa después de la vida, los novísimos son muerte, juicio, infierno y cielo. Eso se llama novísima en latín que significa las últimas cosas. Novus es lo nuevo y novissimum es lo último, lo más nuevo del todo. Lo que pasa es que hoy en día ya no se llaman los novísimos porque, sobre todo en castellano, los novísimos ya no dicen nada. Novísimos, nadie sabe lo que son. Y se llaman las últimas cosas, lo cual tampoco es muy elegante, las últimas cosas. Está copiado de, como diré ahora, de una escuela alemana que es la especializada en estos temas y sí, los alemanes le llaman las cuatro últimas etapas de la vida que se dan conjuntamente, le llaman Die Lechteningen, las últimas cosas. Bueno, nosotros diríamos los novísimos o las últimas cosas es igual. Pero quiero decir que hasta hoy la palabra novísimo significó un librito que en teología no se estudiaba y que tenía quince o veinte páginas, nada más. No sabemos nada, no hemos de decir nada, ni podemos decir nada. Hasta que, hace ahora más, no cincuenta años, que un profesor de teología en Friburgo, en Alemania, Engelbert Krebs, empezó a decir, bueno, pero no es posible que la revelación no nos diga más detalles de las últimas cosas, de lo que le pasa al hombre después de la vida. Y abrió un seminario en la Cátedra de Teología para investigar las últimas cosas. Ese seminario empezó a ponerse en marcha y ha dado de sí tal resultado que ha empapado algunas de las conclusiones del Concilio Vaticano II y que hoy la Escuela de Friburgo, la Cátedra de Teología de las últimas cosas, es la más avanzada del mundo. Tan avanzada y tales son los resultados en cincuenta años, que hoy en día el Tratado de Novísimis, el Tratado de los Novísimos, pues es un volumen tan grande como los demás tratados de teología que puede tener hasta mil páginas. Lo cual quiere decir que aquello que teníamos hace mil años y que decíamos que no sabíamos nada de ello, aquello que hace mil años no sabíamos, hoy de ello sabemos por lo menos mil páginas, y quizá unas cuantas más. Lo digo para aquellos que no acaben de estar entrenados y que de golpe topen con la lección pasada y la de hoy, que será más concreta, y vayan pensando, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Que ahora descubrimos América? Bueno, pues sí, sí, sí. Lo lamentable es que no se descubra cada día América. Y posiblemente más que lamentable, incluso es pecado que no se descubra cada día. Puesto que Cristo dijo que cuando Él se marchaba, les daría el espíritu a los creyentes en Él. El Espíritu Santo, que estaría con ellos hasta el final de los tiempos y que les descubriría la verdad. Y esta verdad es progresivamente descubierta. Esto quiere decir que América y la sobre América y la meta sobre América van siendo descubiertas cada día. Menos para aquellos que se quedan en Cádiz y no embarcan. Que son muchos. Son muchos. Pero el cristiano embarca siempre. El cristianismo, como toda religión, pero más la cristiana, como vimos un poco en Antropología anoche, el cristianismo es un embarque terrible. Y un cristianismo, además, con un embarque terrible que te metes en una nave que es mucho más pequeña que el océano que vas a cruzar, y que cuando llegues a México te dirán, y ahora, quema las naves. Porque si ya cometiste el error de no embarcarte, ya no eres cristiano. Si te embarcas y te quedas a mitad del mar, tampoco eres cristiano. Y si al llegar a la otra parte te quedas con la nave como cubierta para que si pasa algo con los indios puedas coger nave y volver para España, tampoco eres cristiano. No, no. Creer en Dios es lanzarse a la aventura infinita sin saber cuál es la meta. La meta es Dios, pero como Dios es infinito y desconocido, hay aquí el mare ignotum que hay que navegar para encontrar tierras nuevas. Y esto es lo que está haciendo la teología cuando se embarca de verdad y lo que debe hacer la vida de cada cristiano. Ninguno de nosotros ahora mismo sabemos lo que nos pasará dentro de cinco minutos. ¿Por qué nos aseguramos de tantas cosas? Ni lo que va a pasar cuando salgamos a la puerta. Tampoco. Y hoy menos que nunca lo sabemos. Pasan tantas cosas. Ni mañana sabes dónde estarás siquiera. Ni si estarás vivo siquiera sabes. Es una aventura. Lo que pasa es que esta aventura transcurre en las aguas quietas o sublevadas de las manos de Dios, que son muy buenas manos. Eso sí que es verdad. Pero hay que investigar siempre. Así que no descubrimos América, pero sí la descubrimos. Y he dicho por qué. Porque, según la teología, avanzó por mil caminos en los tiempos pasados, el camino de los novísimos, pues estaba cerrado. Se lo había cerrado ella misma diciendo que San Pablo vino diciendo ni ojo vio, ni oído yo, ni cupo en corazón de hombre lo que Dios tiene destinado. A los que le quieren, que cerraron el libro y dijeron, pues si esto es así, si San Pablo que tenía un buen ojo no vio, y tan buen oído no escuchó, y tan inmenso corazón no le cupo dentro, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues en Gilbert Krebs decía, pues hay que empezar justamente por San Pablo. Y tiene una expresión magnífica, San Pablo. Pues seminabri tomo ec et metet. Lo que el hombre sembrare, aquello recogerá. Y dijo Krebs, hombre, pues si tú siembras trigo o no, recogen melones. Vamos a ver lo que sembramos y sabremos lo que recogeremos. Así que podemos hablar de la eternidad mirando lo que sembramos. Así que desde esta vida vamos navegando hacia la eternidad. Esto está explicado, ¿verdad? No solo en teología. Tú mientras vives esta vida, estás fabricando la eternidad. O cada vez que procuras abrir tu corazón, o estudiar un poco, o aguantar un poco una mala charla, cada vez que haces esto la eternidad se te acerca. Dios va viniendo torrencialmente dentro de ti. La eternidad no es otra cosa más que esta vida llevada a su meta y a su término. Y esto es tan delicado, decíamos el otro día, y ya empiezo la charla, tan delicado que si tú llegas a la eternidad habiendo de empezar, ¿ya has terminado? ¿Te condenas? ¿Te pierdes? Bueno, veremos lo que es condenarse. ¿Te pierdes? No es la eternidad, no se puede empezar nada. A la eternidad llegamos con la eternidad construida en esta vida. La hemos sembrado en esta vida. Así que si tú no has sembrado, no recogerás nada en la otra parte. Por tanto, no tenemos dos vidas. Tenemos esta vida que cuando termina, termina donde las cosas no terminan nunca, que es en lo interminable. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Que terminemos cuando terminamos en lo interminable. Lo cual quiere decir que cuando terminamos, lo que terminamos es lo terminable, pero empezamos lo interminable. Valiente forma de terminar. Es curioso. Cuando nos morimos, nos morimos a la vida que se muere, pero empezamos a vivir a la vida que no se muere. Fíjate qué forma de morir. Qué curioso. Por eso decía Cristo, el que cree en mí no morirá. Ya lo vimos el otro día. Esto es fundamental que lo entendamos porque por ahí van, porque ya están superadas, las investigaciones de Friburgo. Por ahí van. Lo que sembramos en esta vida, aquello recogeremos. Y aquel hombre que va por esta vida descuidadamente, descuidos recogerá. Y aquel que va por esta vida sembrando, cosecha tendrá. Y aquel que va por esta vida creyendo que esta vida es, bueno, pues aquí vamos pasando el tiempo, ya ves tú, como estos son cuatro días, pues mira, pues esta vida termina y termina. Y como esta vida para ti no es más que esta vida, termina esta vida. Por lo tanto, la otra vida es lo que tú hayas hecho. Y recordemos además, para acabar de ponerlo claro, que la otra vida es tan verdad, que es esta vida prolongada hasta lo infinito, que si tú vas a la eternidad habiendo perdido esta vida, no tienes otra opción, no hay otra vida. Aún para aquellos que, de alguna forma, proclaman la reencarnación, la reencarnación está subordinada a esta vida. Esta vida es la vida eterna. Esta vida es la vida eterna. Cristo les decía, decía a su Padre, en el sermón de despedida del Jueves Santo, esta es la vida eterna, que crean en el que tú has enviado. Y creer solo se puede hacer en esta vida. En la eternidad no cree nadie. En la eternidad amamos. La fe no existe en la eternidad. Luego, si la vida eterna es que crean en el que tú has enviado, esto quiere decir que la vida eterna es esta vida, pero creyendo en Cristo. Esta nos conduce a la otra vida. Si tú vas, por tanto, a la otra vida y dices, no, la vida de la tierra la perdí, porque me era un asco, la perdí. Ahora estoy dispuesto a empezar. Y San Pedro dirá, es que no tenemos reservas, no. No se puede empezar. No se puede empezar. El que tenga que empezar la otra vida, o la vida en la otra vida, este ya no empieza nunca. No puede empezar. La vida eterna empieza en esta vida. Bien, pues, así siguiendo la línea de los otros días, en que hablábamos de una creación, punto uno, una redención, punto dos, y una salvación, punto tres, este es el que vamos estudiando. En estos dos días, estamos en la segunda parte, esta salvación, el número tres, tiene A, que expliqué el otro día, y tiene B, que son las conclusiones, que vamos a explicar hoy, si todo sale bien. La salvación. Ante todo, como no voy a tocar, y he visto que no tendré tiempo, de tocar el tema de la predestinación, lo coloco aquí como previo, como prealable, porque no tendremos tiempo de explicarlo desde luego, pero hay que ponerlo ahí, porque si no hay un eterno tormento, diciendo, uy, ¿qué hay de la predestinación? Bueno, predestinación, significa que uno está pre, por adelantado, destinado a, ¿verdad? Y el que más ha hablado de la predestinación es el siglo XVII. En España, nos cogió muy fuerte la predestinación, incluso el teatro, que es siempre sintomático, recogió el tema, el condenado por desconfiado, es el tema de la predestinación, en Tirso de Molina, y otros temas, como sabéis, en autos sacramentales. ¿Estamos predestinados? Y Calvino contestaba, Calvino es el reformador de Suiza, francés y suizo, y decía, la predestinación es así, cuando Dios crea, crea a unos para el cielo, ven el tema de hoy, y a otros para el infierno. Ya, cuando crea, digo que muchos católicos, españoles sobre todo, los españoles no tenemos la culpa de esto, es la sangre árabe que tenemos. El muslimismo es un poco predeterminado, feminista, poco fatalista, si quiere llamar así, ¿no? La suerte o la baraca nos configuran. Y como llevamos sangres de mil maneras, ¿verdad? Como aquel mexicano, Que llevaba sangre azteca, sangre española, y como era de madre española, de madre española era sangre judía y sangre árabe, decía, ¿y cuántos somos aquí dentro? Eso es, ¿cuántos somos aquí dentro? Estos somos nosotros, los españoles hemos tenido árabes, pues, ocho siglos, lo cual quiere decir que ninguno está limpio de sangre árabe, como si fuera sucia la sangre árabe, porque tenemos las sangres mezcladas y este arabismo que llevamos dentro es un poco determinista, es lo que Europa ya superó hace tiempo, los españoles no acabamos de superarlo, y hay que superarlo. Digo que Calvino, que no era español, decía que hay una predestinación positiva, unos salen amasados cuando salen para el cielo y ya van para allá, y otros salen para el infierno, repito que muchos españoles piensan así, para el infierno y ya van para allá, y Dios que se lo mira tan pancho, dice, mira este, se salva, feliz, y este se condena, pues peor para él, ese es Dios, buena figura. Y Calvino lo tenía tan claro que decía, y además esto es tan verdad que como Cristo murió por nosotros y la sangre de Cristo es sangre humano, divina, por tanto preciosísima, dice el Evangelio que de la sangre de Cristo no se pierde ni una gota, y decía Calvino, ah, pues si no se pierde ninguna gota, los que se condenan es que no han recibido gota, consecuencia, esto es teología calvina y muy seria, consecuencia, entonces, unos vienen para salvarse y por ellos murió Cristo para que se salvaran, y otros vienen destinados a condenarse y por ellos no murió Cristo, Cristo no ha muerto por los que se condenan, porque si no se malbarataría y malgastaría la sangre de Cristo, claro, no ha muerto, con lo cual tú te preguntas, uy, y qué culpa tienen los pobrecitos, entonces, los que se condenan, se condenan por culpa de Dios, Dios los ha destinado para el infierno y encima no los ha redimido en Cristo, ahora fíjate a los pobres, si están desahuciados, ya pueden estar ahí todos los médicos y cirucanos y no los van a curar a nadie, es inútil, que es lo que pensamos, si yo he sido fabricado para el infierno, es inútil todo lo que haga, de todas formas me voy a condenar, y si yo he sido fabricado para el cielo, es inútil todo lo que haga, si de todas formas me voy a salvar, bueno, esto es calvinismo, como ven, hay mucho cristiano que es calvinista, bueno, Calvino era cristiano, no era católico, era cristiano, y hay mucho cristiano, sobre todo aquí abajo, por las tierras del sur, que son las más hermosas, muy, muy predestinado al infierno y al cielo, bueno, la predestinación vista en el evangelio, en la buena noticia, no puede entenderse así, esto es totalmente equivocado, Calvino tendía demasiado al totalitarismo religioso, que es peligroso, por esto nos quemó a nuestro paisano, a Miguel Cervet, el aragonés, lo quemó vivo, ¿por qué? porque decía que la sangre circulaba, este es Calvino, esta gente cuando tiene las cosas tan claras, las tiene muy claras, el idiota estorba, ¿y qué? se le quema, porque si no le quema se encima apesta, después bien quemado ya ni apesta, y el santo, pues este perfuma el ambiente y hay que favorecerlo, es peligroso el calvinismo, pero repito, nuestro catolicismo español suele estar muy teñido, muy contaminado de calvinismo. Gracias. 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 Gracias.